Me abrió muchas puertas, muchos productores me pasaban, yo te cuento, después casting de publicidad, casting de programa de televisión. Yo cuando te veía, porque yo antes del bar patié millones de castings, ¿no? Me imagino. Entonces me decían... Unos visionarios los que no te eligieron. Yo cuando te vi decía, esta chica tiene ángel, ¿por qué no me agarraste en ese momento y ahora que sí soy la del bar? No. Tal cual. Entonces hay mucho chantazo en todo el mundo. Tal cual. No hay opciones. Por supuesto. Pamela. Pero no voy a renegar porque me dio una mano muy grande, me hizo popular. Por supuesto. Pamela, ¿y cómo viene el 2009? ¿Qué proyectos hay para el año? ¿En qué vas a estar haciendo? ¿Sigue el programa? Viene cargado, viene cargado. Arrancamos, bueno, Danza con Cobos a partir de abril en el Teatro Broadway en Montesfer en la calle Corrientes. Y hay una tercera temporada de Fuera de Fuego que estamos arreglando ya, temitas. Exacto. Por ahí más que nada monetarios. Exacto. Pero está muy bueno, la verdad que para un programa de televisión en estas épocas tan difíciles está muy bueno que tenga una tercera temporada, un programa que empezó siendo de verano y que después siguió. Es todo un desafío para un programa de televisión hacer el tercer año. Así que con Pablo y Martín nos hablamos y hay muchas ganas de volver. Ahí falta ponerse de acuerdo nada más. Siempre tu carrera. Siempre tu carrera estuvo ligada a tu carisma, Pamela. ¿Ese carisma vos pensás que fue lo que siempre te abrió las puertas del mundo del espectáculo? Hoy, yo, gracias, gracias, gracias porque eso lo disfruto, pero igual yo como te decía creo que tiene mucho que ver con como uno sabe tomar las oportunidades y saberlas, no decir bueno lo hago porque me salió, me salió, lo hago. Es como ser muy respetuosa de cada trabajo, cada trabajito más chiquito que me haya salido a mí, al más grande, todos los hice con mucho amor, con mucha responsabilidad, muy puntual, tratando de dar lo mejor de mí. Y creo que pasa con eso, con saber elegir también lo que querés hacer. No, no, no pasa solo por el carisma que se tiene o no se tiene. Viene, es un monostrac y gracias a Dios está bueno. Buenísimo. Pero me parece que tiene que ver con la responsabilidad y el respeto a la gente porque el que va a pagar una entrada quiere ver una cosa digna. Exacto. Entonces me parece que nosotros el 18 de diciembre que estrenamos, estrenamos con el vestuario completo, con todo terminado, con todo bien ensamblado, no es que usamos la primera gente como ensayo, no, se les dio el espectáculo como el que van a ver hoy mismo, a un mes después de haber debutado. Me parece que pasa, uy, con eso, con darle el producto terminado a la gente, ya sea televidente, ya sea espectador en el teatro, darle lo mejor de uno. Claro. No va a ser ninguna novedad que te diga la revolución que causa tu presencia en nuestro programa, en el mail, en el correo electrónico que nosotros tenemos, en los mensajes de texto. Decime, decime el mail, la verdad. Y uno, por ejemplo, Pablo Coifman, Pablo Coifman de Buenos Aires, pide... Mirá, dice nombre y apellido. Sí, Pablo Coifman dice que antes de irte nos tenés que regalar una vueltita. Dale, cómo no, pero yo, mirá, yo me animo a meterme en la pileta, mirá lo que te digo. Sí, bueno, ya que insistís, está bien, va. Un chapuzón por capital general. ¿Sabés lo que me llamó mucho la atención? Buscar a su hijo, por supuesto. Buscar a Felipe, ¿qué te llamó la atención? Me encanta el vestido que tenés puesto, Pamela. Ay, es de rojo, muchas gracias. Hermosa, hermosa estás, ¿eh? De rojo. Te felicito. De tosca, muchas gracias. Bueno, chicos, los tengo que dejar. Dale. Nos debés, las vueltitas, nos debés entonces, la vueltita. No, me doy la vueltita, pero antes, y bueno, si me voy a meter el agua, ¿cómo hago con el cable? No, pero sí les tengo que decir, último aviso, no se lo pierdan, danza con Cobos de martes a domingo en el Teatro Mar del Plata. Dos funciones todos los días. El éxito del verano. Porque la verdad que estamos muy bien, y muchas gracias por la nota. No, por favor, Pamela, a vos por estar con nosotros. Bien, ahí la vemos, le tenemos los anteojos a Pamela, le vamos a tener también las ojotas. Y va a ingresar al agua, ¿eh? No sale la envidia. No puede tirar ni trampolín ni nada de eso, porque no sé nadar, le está avisando. Ah, bueno. Igual flota, me parece. La envidia que está despertando Arielito por acá. Ahí nomás, más lejos no, ¿eh? Se va la parte de Onda. A ver. Ahí la vemos a Pamela, ¿eh? No, va a bajar por la escalera, está bien, es una vida. Tiene que bajar por la escalera. Está muy bien. Mirá, ahí es madre. ¿Sabes el ejercicio que hay ahí? Sí. Bueno, como regalita para este viernes. Es muy divina, en serio, tiene una simpatía. Nosotros le dijimos que iba a haber un bonus track. Una ecuación muy difícil, ¿eh? Ahí está el bonus. Una divina, ¿eh? ¿Qué era? Chao, Pamela. Qué linda que es. Ariel, un fenómeno. Es tan triste, señor Estudio, ¿eh? Porque se terminó. Ariel, un fenómeno.